No, totalmente agradecido con los dos muchachos del Cataratas Rugby por la invitación a un partido muy diferente contra los chicos, muy entrenados de otros lugares y muy agradecido, un partido muy... se siente la diferencia en el tema de entrenamiento de todo eso ¿Te había tocado esta experiencia? No, primera vez y la verdad que es muy único Además vimos ahí la unión deportiva al final Sí, al final, eso es lo que importa, eso es lo que más resalta de Rugby Bueno, eso ¿En tu caso cómo fuiste invitado? No, y nos mandaron la invitación de los entrenadores del Cataratas Ya solíamos jugar con ellos años anteriores en torneos oficiales ¿Qué equipo se puede salir? Área 1 Rugby, de Ciudad del Este, de Paraguay Y eso, nosotros hicimos la invitación y un partido único Una experiencia muy única Bueno, qué bueno que se dé esto de la unión deportiva tener la posibilidad de la visita de un equipo de Inglaterra Sí, estos son un equipo que se preparan todos los días entrenando y bueno, hicimos lo posible Creo que son M18 y nosotros, bueno, tenemos algunos menores, pero no pasa nada A pesar del resultado, lo importante es destacar eso, ¿no? Que Iguazú tiene esa oportunidad de que vengan equipos de afuera Sí, por suerte nos dan esa oportunidad Y podemos aprovechar para ver en qué estamos mal Cómo se juegan en los diferentes países Por ejemplo, estos son de Inglaterra y nos demostraron que juegan bien Después del partido, ahí vimos la fotografía también La fotografía, sí, siempre Con nuestro amigo de Paraguay Porque ellos antes jugaban para nosotros Y bueno, un honor tenerlo acá, jugando de vuelta Y ahora sí, destaquemos, ¿cómo vieron este partido? Este partido tendríamos que mejorar Porque, como te digo, vinieron los de Paraguay Y no estamos acostumbrados Faltaron algunos En el scrum le pudimos llevar Le llevábamos para atrás En el line Estábamos más o menos Y en el juego de back Eran superiores Pero eso se puede mejorar, sí ¿Tu caso cómo fue? Fue una experiencia muy linda Estuvimos practicando más de tres meses Que nos avisaron, los del catarata Que iban a venir un club internacional Y fue muy lindo Fue distinto A los que no estábamos acostumbrados A la forma de juego de ellos Que era muy de mano Y nosotros era muy de contacto Y al choque Era muy distinto Fue muy lindo Y muchas nuevas amigas Nos van a conocer Y nuevas experiencias Además destacar, ¿no? La importancia de la unión deportiva Después del partido, ¿no? Siempre con respeto a ellos Que ellos también nos trataron muy bien Cuando llegaron Todos ¡Suscríbete al canal!